El Litoral presenta las noticias más importantes del día. Fernández y Valdés anunciaron obras estratégicas para Corrientes por 5.000 millones de pesos. Por videoconferencia, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Valdés anunciaron este jueves el financiamiento de 5.000 millones de pesos para la concreción de obras estratégicas en Corrientes. Se trata de la construcción de la ya anunciada planta de tratamientos de los residuos cloacales de la capital correntina y la repavimentación de la ruta número 126. Coronavirus. Dieron positivo dos trabajadores de una clínica correntina. El gobierno de Corrientes confirmó este jueves que dos trabajadores que se desempeñan en una clínica privada fueron diagnosticados con coronavirus. La provincia ya registra 78 contagios activos y un total de 210 infectados desde que comenzó la pandemia, de los cuales ya se recuperaron 130, informó la cartera sanitaria. 6 de cada 10 correntinos perciben el ingreso familiar de emergencia. La ANSES indicó este jueves que 6 de cada 10 correntinos reciben el ingreso familiar de emergencia. Según los datos brindados por el organismo nacional, en total son 299.404 los beneficiarios del bono de 10.000 pesos en Corrientes, de los cuales 164.255 son mujeres y 135.149 son hombres. Operativo contra la trata de personas en Corrientes. La Gendarmería y la Justicia Federal activaron en la localidad correntina de Goya el protocolo por posible trata de personas, tras detectar 6 trabajadores en situación de vulnerabilidad en una explotación rural y se abrió una investigación, informaron hoy fuentes oficiales. Estas fueron las noticias del día, mantenete informado en ellitoral.com.ar